¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? La Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Por eso, para que realices tus aportes, te contamos algunas de las iniciativas que se encuentran en tratamiento entre primera y segunda vuelta. Un proyecto propone promocionar el empleo formal para personas trans en los ámbitos públicos. Para mayor información www.legisrn.gov.ar Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro